Vale, vamos a ir a despetrificar al NPC que hay en la ciénaga Ya podemos ir ya que tenemos aquí a este hombre, el predicador que nos vende conjuros y tal El Doomite, el ejecutor Vale, aquí le vamos a comprar un catalizador y varias magias Tenemos que comprarle el catalizador de predicador Nos lo ponemos aquí en la mano, nos lo ponemos aquí Y vamos a usar esta magia que es el manantial purificador Para quitarle el estado de piedra al NPC Así que vámonos para allá al manantial Vale, nos venimos aquí a la ciénaga Vamos a buscar a la muchacha A ver, no sé quiera algún listo, ¿no? Vale Vale, a ver Nos ponemos esto en la mano Vale, no sé qué... Ahora Vale Vale, nos ha dado un colgante Nos vemos en el puente Vale, ¿me vas a dejar coger el objeto ese? Vale El objeto habrá que venir luego a cogerlo Vale, la he encontrado aquí Vale Vale, no vende la cosa o algo Vale Vale Bueno, ahora sí vamos a continuar Vale 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 Vamos a matar a este Porque Tiene mala pinta Yo 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 Bueno, no vende la pinta No vende la pinta No vende la pinta Yo Ah, ya decía Yo no moría Ah, ya decía, ya no moría Ah, ya decía, ya no moría Ah, ya no moría Porque saben que vas a morir Vale Vale Por aquí me puedo tirar Esto es una especie de atacar Esto es una especie de atajo Sí, pero en la caída Lo mismo Morimos Vamos light ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como racing Alcum A Qué tal? y eso no 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ponernos esto... Esto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿hay más enemigos o no? Vale, aquí tenemos la vida... Estupendo... Vale, vamos a volver... A la vida... Ok, ya lo que vamos a hacer es descansar... Y esquipear esto porque no lo voy a volver a matar... Vale, aquí te mato... Pero si... Si no vienen detrás... A ver, no hay camino... A ver, no hay camino... Entremos aquí, pero... Una puerta... Por aquí se pasa... Este es el camino en serio... Madre mía, un poco... Un poco difícil de encontrar, ¿no? Por aquí es... Autoridad... De... De... Adil... Son dos, ¿no? No... Madre Hago un poco de daño Tengo que subir el daño, tío Tabla rúnica Descuartelada Vale, aquí hay lore, ¿no? Hay que Leerlo No visionaries, you placed your trust in me And did I not deliver on all of my promises? Your coppers overflow, your influence has never been greater And your every little desire and indulgence are fulfilled As you deserve, as it should be And while there are those who upon us with contempt Call us decadent, callus, depraved These are merely the ignorant and envious whiners of the irrelevant And what you have achieved so far thanks to my guidance Well, that is merely the beginning Vale, vamos a continuar Aquí tenemos Otro punto, ¿no? Hay demasiados, ¿no? Me parece que hay que seguir bajando Un coño Y le digo yo ¿Quién me ha atacado? Hay que bajar bastante, ¿no? Y esto Uy Gente, esto tiene vinta Llevan un pico Esto tiene pinta De minas ¿Eso qué es? Ahí que hay ¿Hay lore o ahí que hay? Luego cuando Cuando subo arriba Lo miro Guau, como me recuerda a esta Demons Vale, llave de maraña Para activar vestigio Vale, yo lo que estoy echando en falta en este juego es una lámpara Pero una lámpara Pero una lámpara De verdad calumbre Para iluminar Porque esto está demasiado oscuro No sé si la tendrá Lo mismo no la he visto, ¿no? Pero Maraña Maraña sombría Vale Estos son unas minas Chico Buah, como lo voy a gozar aquí Vale Vale, aquí hay una escalera Vale, eso habrá que bajarlo Y vale Saltando por allí Se coge ese objeto Vale, voy a ir curándome con la verga esta Vale, aquí hay una escalera La linterna Vale, este es el que me estaba atacando Esta puerta estará cerrada Y no la puedo atravesar Por aquí puede haber muchas cosas ocultas Necesito fragmentos para mejorar el arma, tío Tienen el mismo ataque que Demon's Soul, ¿no? Me parece Me parece que es el mismo Vale, aquí hay una escalera No, no Uy, creía que explotaba Dios, tío, esa gente está muy bufada Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué troleada Especialmente un veneno, ¿no? Eh Vale, ¿y cómo llega allí? No No Vale Aquí muero, ¿no? Aquí muero, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Ya está? Ya está ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, vale Otro vestigio Pero ahí no puedo No ¡Gracias! Anillo de la bestia original Vale, ahora para dónde... Por aquí, ¿no? Vale, vamos a tirar esta escalera Y... vale, esto es... Aquí una palanca Vale, hemos abierto la puerta principal Y aquí tenemos el objeto Vale, aquí no había un punto de descanso Antes de continuar, creo que sí, ¿no? Que estaba aquí, ¿no? Bueno, continuamos por la zona Continuamos por la zona, gente Vamos a entrar ya por la puerta Vale, aquí hay un pozo, ¿no? Y en el pozo lo mismo hay cosas ¿Tú es? Ahí lo mismo hay cosas Hay una bajada Luego... Luego probaré a ver si hay algo por ahí Vale, entiendo que es por aquí Sigo echando en falta una linterna Vale, aquí tenemos otro punto de guardado Tenemos un pozo Que entiendo que habrá que bajar por aquí Vale, no voy a gastar la semilla Vale, no voy a gastar la semilla No soy una mierda, tío Buah, esto es peligroso ¡Suscríbete! Aquí hace falta una linterna, tío Vale, tenemos otro punto ¡Suscríbete! Ahí tenemos otro pozo Y otro punto Vale, vamos al punto de guardado Que lo tenemos aquí Aquí tenemos un punto ¿Podemos pasar? No Vale, ¿se pasa por el charco? Obligatoriamente ¿O qué? Parece que sí, ¿no? Buah, qué movidas A ver, luego te mato Déjame ir al charco, tío Vale, ahora sí Vale, y aquí tenemos otra vez el NPC, ¿no? Ah, este es otro, ¿no? Ha desaparecido Vale, gente, vamos a continuar Por aquí no podemos pasar Es una zona bastante religiosa, ¿vale? Por lo que me voy a decir simplemente lo que tenemos que decir para avanzar Aquí tenemos una palanca Tiramos de ella Se va el agua de aquí Pero lo que tenemos que hacer es dar la vuelta por allí Y venir por aquí, ¿vale? Y ya podemos abrir este tablón Ahora Vamos a seguir por aquí Aquí hay una puerta cerrada, ¿vale? Subimos por aquí No, 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 no Nos metemos por aquí Subimos esta escalera Cuidado con este Vale, ahora nos vamos aquí al fondo Vale, por aquí hay un boquete Hay un ítem para coger Nos metemos aquí Vale, y ahora aquí vamos a encontrar otra palanca Que le damos, ¿vale? Nos tiramos aquí Vale, y la puerta por la que tenemos que pasar Ese está de aquí, ¿vale? Nos venimos por aquí Vale, esta no es Es por aquí Por aquí Vale, y aquí llegamos a otra zona Aquí tenemos un dexto Podemos poner aquí el dexto Y aquí tenemos un bozo Vale, y aquí tenemos un bozo ¡Suscríbete al canal! Vamos aquí, podemos matarlo Importante no quedarse sin estamina Vale, quedan un par de golpes Vale, muerto Vale, nos ha dado la llave de control de desagüe La lanza de ladrón Vale, nos ha dado un par de cosas Continuamos por aquí Vale, si salís Por aquí abajo Hay más cositas, ¿vale? Podéis ir mirando abajo Hay un boss Nosotros nos vamos a ir Hacia la siguiente zona ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué pasa? Gente, vamos a bajar antes de seguir a hacer el bozo oculto. Mira, ahí tenemos el NPC ya. Vamos a doparnos, no sé si con juego. Voy a gastar el juego que tengo más. Vale, menos mal que nos ha roto el ascensor, tiene una pinta de romperse en cualquier momento. Vale, a ver. Espero que no me sacan muchos bichos por ahí. ¡Ay, ay, ay! Ah, no puedo entrar. Vale, esto es por la otra zona. Vale, a ver. Vale. 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 ¡Ay, ay, ay! a ver si lo podemos matar rapidito vale, momento de buffarnos vale, 1 menos tienen vida bastante uy, ese me ha pillado ahí vale, me queda 1 vale, vale vale, es facilito vale, me ha dado por todo el silencio y me ha dado una capucha me ha dado un montón de cosas vale, no se puede seguir bajando no, ya tenemos que salir por ahí por aquí vale, y esto que, para llamar al puente hay un objeto, ¿no? vale, un hacha de marco de marco vale, bueno, por aquí hay más cositas para seguir por ejemplo, ahí, ¿no? hay una especie de... mira, aquí hay un objeto ahí hay un objeto y tal para seguir por aquí investigando el que quiera yo lo dejo por aquí ya y me voy a la siguiente zona vale, vale, vale ¡Suscríbete al canal!